Me puse a escribir esta canción A explicarte lo que siento Sin exagerar, siendo sincero Le faltaron hojas al cuaderno Nada como una sonrisa tuya Que me hace olvidar del mundo entero Lleno de paz y de alegría Al ver esos ojitos sinceros Y yo sin ellos me muero Mi amor ¿Quién soy yo pa' merecerte? Que hice bien para mi lado tenerte Siempre voy a protegerte De lo malo y juntos hasta la muerte Mi amor Llenaste un vacío en mi corazón Pintaste mi mundo diferente Le das a mi vida un arraso Le agradezco a Dios por conocerte Eres poesía de mi canción Me das mil motivos pa' quererte La verdad no alcanza las palabras Para decirte cuánto te quiero Música 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 Música